Los que tienen la autoridad, no, no, es terrible, es terrible. José Luis, contame que me encantó la historia. Cuando dejaste el tenis, ¿qué hiciste con las raquetas, con la ropa? Escuchá esto porque eso no se puede creer, porque siempre fue medio loco. Estaba jugando en el último torneo a fin de año, en noviembre, se jugaba en Itaparica, en el Club Med. En Brasil. En el Club Med. Era en cemento y me toca un español, que en ese momento perder con un español en cemento era imposible, era muy difícil perder. Era la época de Nadal. No, no era la época de nadie, ni de Moya, ni de nadie. Claro. Pierdo, pierdo entre comillas. Entonces lo llamo, lo llamo un amigo mío, muy amigo mío, Juan Zafrán, periodista, y le digo, te tengo que decir algo. Intuyó inmediatamente, me dice, ni me lo digas. Sí. Le digo, no juego más al tenis. Fui a mi habitación. ¿Qué decidió? Y las habitaciones están en el agua. Vos caminabas entre medio de los puentes. Entonces agarré mis ocho raquetas al lago. Es que uno quisiera hacer eso con el celular a veces. Bueno, y agarré la valija llena de ropa al lago. Y bueno, hasta ahí fue. Y ahí tiraste la ropa a la mierda, al agua. Al agua, Marcelo. Al agua. Al agua, bueno, al agua. Sí, ahí dije basta. A ver, yo arranqué muy temprano. A ver eso, claro. Yo arranqué muy temprano. Yo a los 17 años y medio ya estaba 12 del mundo. Y sí, y sí. Y es, a ver. Qué difícil es aceptar tan joven el éxito. Sí, pero hace, voy a cumplir 61, hace mucho tiempo. No es 17 años hoy. Que un chico está, son más avispados. Son más avispados. Más avispados. No, además no largan. Nadie quiere hablar.